Apenas empezamos y Asuka ya quiere ganar. Eso mismo digo yo, papá. Así que, amigo Vicente, Bianca Valer va a intervenir. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que Intervega... Oh, cuidado, cuidado. Illo Sky con el conteo. Uno, dos. Oh, casi mente. Illo Sky ganaba, señores. En vivo en directo, viendo de Louis Fastlane. Illo quiere hallarse la victoria tan rápido. No, Illo. Tú no vas a poder hacerlo así. Yo te lo dije. Illo no funciona de esa manera, Illo. Aquí tú tienes que ganártelo. Y cuidado, se parece Bianca Valer, como dice Vicente, y hace la suya, ¿sabes? Buen punto, Vicente. Y si sale Bianca Valer y se anota. Saludos desde Tiguachipa, Honduras. Saludos para Honduras en la casa. Ahora, señores, Charlotte Flair tomó el control en el ring. Esto está picante. Esto está muy bueno. Charlotte Flair dominando a Asuka. Dominando a Illo. Ahora Illo tomando... Tratando de controlar a Charlotte Flair. Charlotte Flair toma el control nuevamente. Esto no va a ser un combate fácil, señores. Aquí se van a dar duros las mujeres. Se van a romper las madres. Ahora sí, Charlotte Flair tratando de dominar a Asuka. Y Charlotte Flair no puede... La dominó, la dominó, la dominó. Ahora sí, con tremendo suplex de Asuka para... Digo, de Charlotte Flair para Asuka. Dios mío, prende tu like. Queremos 30 likes mínimo hoy. 30 likes rumbo a 30 mil suscriptores. Ayúdanos a llegar a nuestra meta. Tú nos puedes ayudar. Dando tu like y comentando. Esto está de pinga, señores. Qué combatazo. Una triple amenaza. Sumamente muy buena y picante. Una triple amenaza. Ahora Illo, Sky y Asuka trabajando juntas. ¡Wow! Qué interesante dio esto. Están trabajando juntas ustedes. Son falsas. Oh no, Charlotte Flair tomó los paquetitos. No, 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 no. Hay una pequeña alianza aquí de Asuka. Y con tremendo paquetito y no pudo. Y de Asuka y Illo, Sky. Cuidado, cuidado, Asuka tomó el control. Asuka tomó el control. Be careful. Ten cuidado, muchachita. Ten cuidado. No confío. Yo no confío en Asuka si fuera Illo, Sky. Y ya, ¿verdad? Ahí terminó la alianza de ellas. Se los dije. ¿Cuándo es el rollo Rumble? Ah, déjame chequear esa fecha. El rollo Rumble te voy a decir ahora mismo. El rollo Rumble es... Prende tu like, señores. Suscríbete. Rumbo a 30 mil suscriptores. El rollo Rumble... Es en enero. Siempre. El día exacto. Te voy a decir ahora. Te voy a decir ahora. El rollo Rumble 2024. El rollo Rumble 2024 viene siendo... Te voy a decir aquí. La fecha dice aquí. Enero 27 del año 2024. Es el rollo Rumble. Qué tremendo suples de Asuka arriba de Illo Sky. De la tercera cuerda. Wow. Wow. Conteo de Asuka por ahí. Conteo solamente llega hasta dos. Cuidado, cuidado, cuidado. Mucho cuidado. Here we go. Charles Fred a tercera cuerda. Buscando una tremenda plancha. Uff. Yo sé que Ric Flair tiene que estar feliz viendo a su hija luchando hoy en Fastlane. Conociendo a Ric Flair tiene que estar en su casa contento. Mi hija se está luciendo. Ric, no llores. Ric Flair, no llores. No llores. No llores, Ric. Here we go, señores. Here we go, señores. Charles Flair dominando a estas chicas. Buscando un doble suplex, la Charles Flair. Hoy, no te hagas el gracioso. Yo pregunto cuándo es el rombo del canal. Oh, del canal. No sé. Tengo que chequear. Seguramente eso va a ser el lunes o viernes. Uno de esos dos días. Lunes o viernes. Lunes o viernes. Señores, estamos aquí en Vivo de Tres, señores. WWE Fastlane. Charlotte Flair está ganando ahora mismo, controlando a las chicas. Prende tu like. Activa la campana. Suscríbete. Vamos, vamos, vamos. Esto no me gusta para nada. Conteo de Charlotte Flair para Asuka. El conteo de Lama llegó hasta dos. Diatre. Diatre, Diatre. Come on, man. Come on, man. Queremos victoria. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Este combate está bueno. Este combate está bueno. En el videojuego ganó Charlotte. En el videojuego. En la vida real todavía sigue el combate. Se sigue el combate todavía. Paquetito de Asuka. No, no, no. No pasó nada. En el videojuego ganó Charlotte Flair en el videojuego. En la vida real todavía no ha ganado nadie. Paquetito de Asuka. Paquetito de EJ Sky. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Muchachones. Paquetito tras paquetito. Vamos. Una de las japonesas va a ganar, ¿o qué? En la vida real todavía seguimos, seguimos, señores. Seguimos, seguimos. Come on, mujeres. Está cansada ahí. Yo, ¿qué? Mete mano. Mete fuego. Yo, mete fuego. Mete fuego. Mete fuego. Vamos. Prende tu like. Activa la campana, señores. Estamos aquí en vivo, en directo. Estamos en vivo, en directos. Here we go, señores. Este combate está muy violento. Charles Lefay tomó el control. Here we go. Charles Lefay con tremenda movida suicida por afuera del ring. Charles Lefay dominando. Vamos, Charles. Gánale, 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 gánale. Charles, gánale. Gánale, Charlotte. Vamos, Charles. Gánale, gánale. Vamos, Charles. Termine esta vaina. Vamos, vamos. Charles, termine este combate. Charles, por favor. Vamos, 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 vamos. Vamos, Charles. Termine este combate. Contamos contigo. Contamos contigo, Charles. Contamos contigo. Oh, no, ¿qué hace Charles Lefay? La tercera cuerda. Está preparando un mega. ¿Qué es esto? Oh, no. Asuka con tremendo mega suplex para las dos mujeres. Conteo una de Asuka y Charles Lefay dos. Dios, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Qué combatazo. Qué combatazo, varón. Qué combatazo. Wow, 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 wow. Wow, qué combatazo. Wow, ahora sí, Asuka tomó la delantera, Asuka, tomó la delantera, Asuka. Llave para Charles Lefay. Aprieta, aprieta, aprieta. Charles Lefay está buscando la salida, está buscando la salida. Oh, my gosh. Ahora Charles Lefay buscando la llave, figura 8, figura 8, figura 4. En el ring contra Asuka y apareció I.J. Sky. Apareció I.J. Sky y dijo, no, 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 no. Esto no puede pasar así. Yo soy la campeona, dice I.J. Yo soy la campeona. No pueden ganarme. No, no, no. No, hoy no, hoy no, hoy no. Bueno, señores. Al que le gusta hacer su dulce de coco, hay que darle su tablazo, como dicen por ahí el dicho. Ahora sí, Asuka dominando a I.J. Sky contra otra llave. Paquetito, 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 paquetito de, el contenido se me dio, paquetito de Asuka. Oh, man. Ahora sí, Charlotte Flair y Asuka. Tremenda lanza de Charlotte Flair para Asuka. El contenido, one, two. Oh, shoot. Sheesh. Sheesh. Contra solamente llegó hasta dos. Contra solamente llegó hasta dos. Por poquito ganaba Charlotte Flair, te lo dije, te lo estoy diciendo. Guau, 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 guau. Y apareció Bailey Bailey a ayudar a su hijo Sky. Yo te lo dije. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Cuidado con Charlotte Flair. Asuka con tremenda movida. Tercera cuerda para Charlotte. Uno, dos y medio. Sheesh, man. No, no. Esto no está bueno, señor. Este comparto está muy violento. Este comparto está muy violento. Este comparto está muy violento. Prende tu like, rumbo a 30 mis suscriptores. Estamos rumbo a 30 likes.